Quiero caer las gotas, la lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana Yo, Federico, tomo a ti Florencia como esposa Para amarte y respetarte en salud y enfermedad Yo, Florencia, prometo amarlo con todo mi corazón por el resto de mi vida Hasta el día que me muera y muchísimo tiempo después Mi príncipe es mi sueño Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida La 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 No te espero a tantos años No supe cuando te vi Mi amor te sueño en tantos sueños Y estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Un gran amor Y el corazón Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Gracias.